Hablar de mis primeras exposiciones, mi primera exposición en 1970 en la Casa del Periodista cuando esa exposición fue organizada por la Universidad del Sur y la Dirección de Cultura y realmente fueron mis cuadros, mis primeros cuadros realmente y esa exposición, yo fui con mi padre a la inauguración y me dijo papá, ¿de acuerdo? no hables más de lo que tienes que decir esto me lo dijo papá porque él sabía ya que ya yo estaba contra la injusticia y contra todo lo que estaba pasando que siempre ha pasado en Venezuela, de una forma o de otra antes podíamos entrar y salir al país realmente y tenemos una vida democrática pero que ahora no la tenemos y luego, bueno, en la misma asociación venezolana de periodistas de Maracaibo que estaba en un sitio que se llamaba Las Cuatro Bombas porque había en cada esquina una bomba, una estación de gasolina expuse también en el 72 también fue una exposición, también fue organizada por la Universidad del Zulia por la Dirección de Cultura, el señor Sergio Antigliano que era el director, un hombre bastante abierto a la cultura y entonces, bueno, también una gran muestra en Maracaibo en aquel Maracaibo de aquel entonces y en el año 75 expuse también patrocinado por la misma Universidad del Zulia en el Teatro Varal de Maracaibo Teatro Varal de Maracaibo que es una joya, una joya de arquitectura una joya en arte, una joya en expresión zuliana realmente en aquel tiempo, de aquel Maracaibo abierto de aquel Maracaibo realmente que siempre ha tenido calor pero bueno, con las personas totalmente abiertas totalmente serviciales, hospitalarias y realmente, bueno, esas son fechas que para mí tienen un valor bastante importante porque fueron mis inicios y ese inicio, fue el mismo inicio que ese inicio formó parte pues de la proyección internacional en varios países, después salir de Venezuela en el año 72 para irme arriba a Janeiro después para estar en el 78 en Nueva York en el 80 en París y en el 82 aquí en Madrid entonces realmente es un inicio que yo siempre me acuerdo de esas tres exposiciones porque esas tres exposiciones fueron las que me formaron a mí a mí me formaron en la Dirección de Cultura de Maracaibo de la Universidad de Zulia ahí formaron los grandes artistas de aquella época ahí formaron las páginas de arte de Maracaibo el señor Sebastián era un poeta y realmente un hombre con un empuje cultural y un entusiasmo, un ánimo que jamás será borrado en la historia siempre será recordado como un hombre impulsor de la cultura yo los invito a ver mi biografía en parables que se puede ver poniendo maracaiboeseguido.org y la tendrán en inglés, la tendrán en hebreo en chino, en árabe, en ruso en portugués y en otros idiomas en el futuro ahí podrán ver esto con lo que yo les digo con más detalles y realmente recordar aquel tiempo todos los tiempos tienen algo bueno no se puede decir que todo tiempo directamente pasado fue lo mejor este tiempo del presente yo tengo ya 67 años casi 67 años que lo cumplo en julio